Música Aunque ya se ha resolvido la energía eléctrica y el servicio de agua en más del 90% en el volario de Tamaulipas Las autoridades señalan que aún personal de la Comisión Federal de Electricidad Continúa trabajando en la ciudad ya que hay sectores aún sin luz Ante esto los trabajos de recuperación como poda de árboles y recolección de escombro Continúan por toda la ciudad ya que aún hay sectores afectados Lo que pasa es que ellos consideran que el 100% a la energía que le llaman media tensión Media tensión es cierto cableado que ellos tienen Pero luego hay como ellos me mencionaron anoche Hay nunares que ellos son los que están ellos ahorita atacando No se ha retirado de los 270 elementos que llegaron de fuera a ayudar No se ha retirado nadie, siguen precisamente viendo cada uno de esos puntos Los ciudadanos aseguran que aún hay sectores afectados por lo que piden el apoyo de las autoridades Ante esta situación las autoridades están haciendo entrega de láminas y barrotes para los afectados Ya entregamos 350 bales para entrega de láminas Que ya se empezaron, hoy se entregan con respecto a los bales para la madera Y los barrotes y los triplines Traemos alrededor de 679 viviendas dañadas Cabe mencionar que las autoridades están apoyando también a las colonias que no tienen agua Con el servicio de pipas Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias Abdel Pérez Ibarra